A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado Oye mi Ruperta, ya se ha quedado Ruperta, ya se ha quedado Salme con la coqueta, con todito el barra cargado Ruperta, ya se ha quedado Que no quede, que no quede, que no, que no quede huellas na' más Ruperta, ya se ha quedado Le sorprendieron bailando a calzón quitado Ruperta, ya se ha quedado Oye Ruperta Un blanco que la quería, lloraba por su querer Un chino que la buscaba para hacerla su mujer Que prieta, que tan coqueta, con todo el mundo ha cargado Los cambia como pañuelo, ninguno la conforma Ruperta, ya se ha quedado Oye mi Ruperta, ya se ha quedado Ruperta, ya se ha quedado Tu libreta de coqueta, fui un hombre más Ruperta, ya se ha quedado Tanto huarapo, el cielo se te ha nublao Ruperta, ya se ha quedado No cambia como pañuelo, ninguno la conforma Ruperta, ya se ha quedado Ruperta, ya se ha quedado Rey callao Ruperta, ya se ha quedado Ruperta, el santo se te ha volteado Oye, ya no consigue marido por andar de lado en lado Ruperta, el santo se te ha volteado No me vengas con los cuentos de la noche aquella que te fuiste pa'l mercado Ruperta, el santo se te ha volteado Hasta yo que la quería soñaba con ser su rey Pero que negra tan mala no tiene perdón Ruperta, el santo se te ha volteado Si te vieron bailando en Barranquilla, La Habana El rima aquí en El Callao Ruperta, el santo se te ha volteado Ruperta, el santo se te ha volteado Ruperta, el santo se te ha volteado